bueno este vídeo me lo acaban de pedir hace unos minutos es el último gong que tengo de este tamaño disponible 22 pulgadas 21 y medio para ser exacto 55 centímetros este no tiene ninguna bolladura ninguna raspadura ni nada está de fábrica aquí está su baqueta es esta esta mide que será unas son 12 pulgadas 30 centímetros y suave un poco más fuerte ahora voy a atrever a cargarlo de los dos de los dos este cuerdas bueno esta marca que tiene en el centro viene de fábrica así es así está un poco más fuerte listo 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 ¡Gracias!